He cerrado los ojos, veo tu playa, como un manto que cubre a las murallas. En la brisa me ha traído, dama de Montiel, envidia velando desde una torre. Estrellitas dormían sobre las barcas, un levante travieso entre las faldas. Los besos de las olas y de las rocas, las eternas gavitas, siempre tan locas. La campana tan seria y tan cumplida, que sin ellas no hay tarde ni buenos días. Chiquillos que se hablan con luna llena y una cigüeña libre sobre la pepa. Chiquillos con churretes, Santa María, palmita del viñero, ella te guía. Las bombitas que tiran los fanfarrones, un poeta que quiere salir de pobre. Mi corazón contigo se crea, ay, te lo mando con la marea. En cuanto enciendas tu plata fina, ay, amor mío, irán serían. Encerrado los ojos veo a Lorenzo, cupulitas azules con azulejos. Chiquillos con azulejos, casitas de colores, gracia infinita. Chiquillos con azulejos, casitas de colores, gracia infinita. Vigas con colombina, latía nórica, árboles milenarios, el mar enfrente. Vigas con azulejos, casitas de colores. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuor. Nel dolce incanto del mattino.